Hey, esto es para ti Arlin, quiero que sepas que hace tiempo pienso en ti Y realmente me gusta, así quiero saber Y si tú quieres, voy a enseñarte el mundo entero Tú eres mi realidad, eres mi otra mitad y por eso me muero Me encanta tu voz, tú me haces perder el miedo No me casaría el planeta para decir que te quiero Oye dama, el corazón me lo reclama, me regaña si no escucho tu canto cada mañana Ya sé que yo no soy el más listo y que no es de maduros que mis enojos se los cuente al pisto Insisto que quiero verte el domingo, sé que soy un corajudo, más por ti me vuelvo lindo Ese par de ojitos verdes se metieron en mi cora y aunque no tengo dinero, la calafia ni nos cobra Me encanta tu timidez, tu niñez y tu risa, shhh, también lo quisimos por mis cobijas Solo tú y yo, contra todo el mundo entero, no le mientas a tu madre con que vamos a un evento Bueno, miéntele poquito nomás, te advertí que yo no era el novio más normal Y que no quise la prepa, yo preferí la libreta y esto se llamará Leslie, el mejor de mis poemas Lo que eres, voy a enseñarte el mundo entero, tú eres mi realidad, eres mi otra mitad y por eso me muero Me encanta tu voz, tú me haces perder el miedo, no me casaré al planeta para decir que te quiero Tenerte aquí en mi vida y eres la luz que me guía, eres ese sol que opaca mis noches frías Las tres de la mañana y no te saco de mi mente, peleo con el tiempo porque solo pienso en verte Quiero tenerte conmigo porque solo me das paz, me encanta verte linda pero despeinada más Va, no te bajo el cielo, yo no prometo imposibles, pero déjame tenerte y se la pasará increíble Solo contigo yo sueño, ya no pienso en nadie más, recuerdo aquella noche que me brinqué por detrás Solo para verte y tocar tu linda piel, y sabes que me enoja no tener para mi cel Y hablo de dinero y sé que el dinero no importa, cuando estoy contigo ya las horas se me acortan Y nadie me soporta cuando no te tengo aquí, te quiero y solo pienso en dedicarte esto para ti Y si tú quieres, voy a enseñarte el mundo entero, tú eres mi realidad, eres mi otra mitad y por eso me muero Me encanta tu voz, tú me haces perder el miedo No me acasaría el planeta para decir que te quiero